Nos encontramos aquí en este lugar. ¿Cómo se llama aquí? Mercería Rosy, ah es Mercería Rosy, luego me preguntan mucho que si a dónde voy, vine una vez con el señor de aquí que tiene muchos hilos y me preguntan que si donde es y yo pues nomás llego y los veo y compro y me voy y así, aquí de la central, ah es donde está la policía no, miren por aquí llegan, por aquí llegan, entran aquí Mercería Rosy, que está, bueno es un poquito antes de llegar al donde ahora es la policía que era la central vieja y aquí tienen de todo estoy viendo que miren, aquí hay de todo, para que se lance el tema, el dibujo, sí, en dibujado, ahí son bien amables, son bien amables, bien risueños, ahí está de aquella hoja que está allá, la de las rosas, ay sí, es que ando buscando y dije ahorita que me acordé, vine a comprar unos elotes y de paso me vine por acá, miren pues vamos a ver ahorita, aquí, esas son de la misma, no, ah no, son diferentes, a ver son diferentes, a ver son diferentes, ah mira, y yo también tengo una, pero están bien o hace como una de esas, no tan grandes, no tan chicas, sí, sí, están muy bien y luego hay que echarles, para eso hay muchos tutoriales, si hace el punto de cruz para estas cosas, no, pero igual de todos modos, todo, todo prende uno, miren muchísimas hojas, y aquí hay más de sí, por si gusta, no, no sé, miren, 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 excelente, ay mira, excelente, por si quieren venir aquí, mucha amabilidad, nada de grosero, porque luego contesta la gente bien grosero, y aquí nada de eso, se vienen aquí y les va a encantar todo, aparte de que atienden muy bien, gracias, gracias, sí, este, sí, por si me quieren buscar también en YouTube, y me encuentran como cosiendo con Andrea, sí, claro, gracias, bueno, vamos a ver y ahorita veo lo que compro y ya, ay pues ya nos vamos a ir, miren, ya, la muchacha ahí, aquí que son bien amables, sí, ella que se pasa aquí modelando, y muy amables, eh, muy muy amables cuando quieran venir aquí, está súper bien, eh, bueno, nos vemos, sí, hasta luego.